Este es el sexto año que vamos a competir, año tras año nos vamos organizando de distintas maneras. Este año creo que estamos bastante bien organizados, juntamos un grupo bastante importante de chicos para trabajar. Y bien, siempre agradeciendo a todas las instituciones, negocio, al gobierno de la ciudad de San Carlos Centro, que es el que nos apoya con un aporte muy importante, porque si nosotros no podríamos competir todos los años, esto tiene su costo, del armado del vehículo y del traslado de los chicos a la ciudad de Buenos Aires, donde se hace la competencia. Como todos los años vamos agregándole cosas, si bien trabajamos a lo mejor sobre el mismo chasis, le vamos cambiando muchas cosas. Este año lo reformamos bastante, los chicos están trabajando y bueno, ya me enteré en estos días que están haciendo la entrega de los kits, que el kit consiste con el motor eléctrico, las baterías, el controlador electrónico, las ruedas, los frenos. ¿Esto quién lo suministra? Esto, bueno, la organización del desafío ECO, que bueno, ya están haciendo la entrega. Nosotros contamos con la posibilidad que nos quedan algunas piezas de años anteriores, por eso podemos avanzar todos los años cuando se termina la competencia, lo que es motor, batería y la caja controladora, eso hay que devolverla a la organización para las próximas carreras. Pero lo que son las ruedas, todas las otras partes quedan, entonces nosotros podemos ir avanzando con el tema de, porque nosotros tenemos que respetar un reglamento técnico, donde están los largos, el alto, la trocha, bueno, sabemos el tamaño del motor, el peso de las baterías, que ya sabemos dónde ir ubicándola, entonces nosotros podemos ir trabajando. Vamos avanzando bastante. ¿Y cuándo comenzaron con este tipo de trabajos? ¿Cómo andás? Buen día. Nosotros comenzamos una semanita antes de las vacaciones, más o menos, con los chicos que ya estábamos el año pasado, y después de las vacaciones sumamos otra gran cantidad de chicos. ¿Participan alumnos de un solo curso o son alumnos de múltiples cursos? Este año está cuarto, quinto y sexto, algunos de sexto también. Muy bien. Las clases, digo, preparar el auto son, es una, no sé, le destinan dos horas por día, dos horas por semana, cuatro horas por semana, más o menos, aproximadamente, ¿qué cantidad de tiempo? Buen día, sí, lo hacemos en hora extra y los que podemos. Por ahí una tarde si tenemos libre, venimos toda la tarde hasta que los talleres se cierran, y si no, venimos una horita, dos. Cuando se puede. Sí. Cuando se puede. A todo esto están organizando una peña con el objetivo de recabar algún recurso. Venga, profe, lo vamos a molestar un poquitito más acá. ¿Qué tal, cómo te va? Buen día. Sí, el 20 de septiembre vamos a realizar una peña con el objetivo de recaudar fondo, la cual, bueno, te voy a decir el menú. Sí. Va a ser chorizo, para no equivocarme, carne vacuna, cerdo a la mostaza, ensalada y variedad de torta. Bien. Se va a vender la bebida y, bueno, cada uno va a tener que suministrar la vajilla. La vajilla. ¿Puedes juntar algunos pesitos? Porque hay una serie de erogaciones que implica viajar, por ejemplo, a Buenos Aires. El tema, sí, hoy en día el costo del viaje es un número bastante grande, más el alojamiento de los chicos. Claro. ¿Cuántas personas viajan cuando tengan la competencia? Y alrededor de 40 chicos, más 4 o 5 profesores vamos a hacer este año. Este año, al abrir el abanico con los otros cursos, se sumaron mucho más chicos. Bien. Todo esto, imagino que, obviamente, incentiva al alumnado a preparar el vehículo en las mejores condiciones. Si bien la competencia en sí no es el hecho más trascendente, sino el trabajo en equipo, o intentar entender el funcionamiento de elementos con energías alternativas, hay una motivación especial. No, sí. La verdad que el grupo de chicos está bien predipuesto, ya sea en el trabajo del auto, como en la organización, o sea, tal como la Peña, o de buscar los sponsors que estuvieron por ahí molestando a los negocios y demás. En ese caso, el grupo este año en sí estuvo bien predipuesto siempre, incluso, como decía Mauro, pero ellos vienen en horarios que no son escolares para trabajar en esto y demás. ¿Cuándo es la competencia? La competencia el 2 y el 3 de noviembre. ¿De noviembre? Bien. ¿Y se llega para esa fecha, Marcelo? Sí, sí. No está muy convencido. No, la verdad que la idea, o sea, la idea es hacer la carrocería, hacerla de fibra, pero estamos un poco lentos. Pero, o sea, lleva nos demanda un montón de tiempo. Si, bueno, si no llegamos a hacer la carrocería de fibra, volveremos a la tradicional chapa de aluminio, como hacemos todos los años. ¿Es más pesada? Sí, es un poco más pesada. Nosotros a lo mejor tal vez con fibra le queremos dar alguna estética distinta, alguna aerodinamia distinta. Pero bueno, ahora estamos trabajando con el tema de la suspensión y el tren delantero y estamos haciéndole algunas mejoras para, si bien no alivianar, pero si no para que el auto sea liviano en el andar. En el peso este año lo subieron 10 kilos más, el mínimo son 145 kilos ahora, antes eran 130. Obviamente que el peso se hace con el piloto, se pesa el piloto y auto. Bueno, cuando había que llevarlo a 130 kilos era un problema porque se alivianaba mucho y se debilitaba mucho el vehículo. Corríamos riesgos, se corrían riesgos de romper el auto, casi nadie llegaba a los 130 kilos. Después lo subieron, el año pasado lo subieron a 140 y ahora este año a los 145. O sea, con 145 kilos nosotros estamos bien, ya creo que tenemos que poner lastre nosotros porque estamos bien livianos de peso. Pero nosotros queremos ser livianos el tema del andar, queremos mejorar algunas cuestiones en las ruedas, en los rodamientos de las ruedas y demás que eso estuvimos investigando, como siempre uno investiga, los chicos investigan. Creo que estamos bastante aproximados de lo que queremos hacer y bueno, ahora lo que resta nomás es tener el dinero como para hacer las compras de lo que queremos implementar nuevo. ¿Ya se está o se ha definido quién es el piloto o la piloto? Bueno, estamos ahí, no tenemos bien definido ni siquiera los seis chicos que van a estar dentro de los boxes, tenemos definido, tenemos que, que ahora en estos días tenemos que estar definiéndolo. Este año hay una novedad en la competencia, nosotros creo que fuimos los pioneros de poner pilotos mujeres, fue el primer año. Después, bueno, los otros años siguientes las otras escuelas no empezaron a copiar y bueno, ahora hay una novedad en la competencia que hay una competencia exclusiva de mujeres. O sea que uno de los pilotos sí o sí tiene que ser mujer, porque van a ser una competencia exclusiva de mujeres. Nosotros, como todos los años, seguimos con dos chicas y bueno, queremos terminarlo rápido para ver si las podemos entrenar un poquito antes de ir a la competencia. Gracias, Marcilio. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de difundir y no dejar de agradecer a toda la comunidad sancarlina que siempre está predispuesta, nos ayudan en todo esto y sin cuestionarnos nada. Y bueno, el gobierno de la ciudad de San Carlos Centro que hace el aporte principal que es la inscripción de esta competencia. Y es caro, es muy caro, ¿no? Es muy caro, sí. ¿Cuánto cuesta? Y están alrededor de los 80 y pico.